Navidad es la época mágica del año donde las familias y amigos se reúnen para compartir momentos, sonrisas, abrazos, buenos deseos y sobre todo, sentimientos de amor. Hoy más que nunca sabemos que el mundo está cambiando porque culmina un año lleno de aprendizaje que nos enseñó nuevas maneras de conectarnos con quienes más amamos. En esta temporada llena de magia, Claro Nicaragua acompaña a sus clientes a través de promociones exclusivas buscando que la distancia no sea una limitante para sentirnos cerca de nuestros seres queridos. En esta Navidad, Claro se complace en traer siempre más y mejores promociones al pueblo nicaragüense. En nuestros paquetes prepagos todo incluido, para este cierre navideño, estamos dando hasta 4 gigas de capacidad para que puedan mantenerse comunicados con sus seres queridos. Incluimos siempre llamadas ilimitadas y más minutos para hablar a otros destinos de Nicaragua. Adicional, en nuestros planes pospagos estamos dando hasta 150 gigas de capacidad, incluyendo siempre llamadas ilimitadas y hasta 7 redes sociales de forma gratuita. En Internet, estamos brindando hasta 200 megas de capacidad para que nuestros clientes se mantengan siempre conectados desde la comodidad de su hogar. Les invitamos a contratar y renovar nuestros servicios, porque solo con Claro van a obtener siempre más y mejores promociones. Los clientes de modalidad prepago que activen Superpacks todo incluido, contarán con redes sociales ilimitadas y hasta 4 GB de navegación para que compartan sus mejores momentos con sus familiares y amigos. Además, los clientes que contraten Claro Hogar durante la vigencia de la promoción, que será del 2 de noviembre del 2020 al 15 de enero del 2021, podrán seleccionar entre los paquetes Doble Navidad y Triple Navidad. Estos incluyen beneficios de bienvenida, tales como línea fija con acceso a tres números favoritos, 200 minutos a un número móvil y dos meses gratuitos en canales de televisión premium para disfrutar del contenido exclusivo de esta temporada. En exclusiva, Red Week y Cyber Monday. Esta Navidad Claro estará lanzando para la población nicaragüense el Red Week, una semana llena de promociones en productos y servicios. Esta será del 26 al 29 de noviembre y el lunes 30 con el Cyber Monday, un día full de descuentos en la tienda en línea de Claro. Desde ya las personas interesadas en adquirir un equipo como regalo de Nochebuena pueden visitar la página web tiendenlinea.claro.com.ni Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.